El Samsung Galaxy S22 Plus salió en el año 2022 y ya tiene más de dos años desde que salió al mercado ¿Aún merecerá la pena este teléfono cuando ya vamos por el Galaxy S24 Plus? Pues bueno, si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas, te recomiendo que te quedes en este video Esto es EGTQ Plus y vamos a empezar ya mismo con esto Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas Y ahora sí, continuemos con este video Y bueno, para empezar este Galaxy S22 Plus lo podemos encontrar más o menos desde los 290 dólares Y comenzando con el apartado del diseño, sinceramente este diseño me gusta bastante, es muy premium Teniendo cristal mate en la parte trasera y metal en el módulo de cámaras y también en los costados Y está disponible en colores bastante bonitos Y no sé ustedes qué opinen, pero para mí este ha sido de los mejores diseños en un teléfono de Samsung En términos de dimensiones estamos hablando de un teléfono relativamente grande con un peso de 195 gramos Y el teléfono por supuesto viene con certificación IP68 contra el agua del polvo al igual que carga y alámbrica Pasándolo a la pantalla tenemos un panel de 6.6 pulgadas a resolución Full HD Plus De tipo Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz de refresco HRS Plus y un nivel de brillo de hasta 1750 nits Este panel por supuesto sigue siendo de muchísima calidad, la verdad es que es un panel completamente de gama alta Que se ve bastante bien y el nivel de brillo incluso hasta la fecha es bastante top Sin duda alguna es un panel completamente de gama alta, lo único es que la resolución no es 2K sino que es Full HD Plus Que aún así es más que suficiente Respecto al Galaxy S24 Plus que es el Galaxy Plus más reciente que hay Las únicas diferencias que existen en cuanto a la pantalla son el nivel de brillo que es un poquito más top en el S24 Plus Y también la resolución que en el S24 Plus es 2K En el apartado de la potencia este equipo tiene el progresador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 o el Exynos 2 200 Y ambos son progresadores los cuales superan los 900.000 puntos en las puertas de rendimiento Este teléfono claramente ya no está entre los teléfonos más potentes del mundo Sin embargo aún así tiene una potencia más que decente Teniendo un nivel de rendimiento claramente por encima de la media Por lo tanto en lo que es el apartado de la potencia este teléfono sigue dando completamente la talla Y si no es lo más potente del mundo pero aún así sigue siendo potente Y más que suficiente para correr prácticamente cualquier aplicación o juego sin ningún problema en gráficas altas Aunque si claramente el S24 Plus es mucho más potente que este En lo que son las cámaras tenemos un uso principal de 50 megapíxeles con Canon 1.8 Acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2 Y un lente telefoto de 10 megapíxeles con focal 2.4 Y estas cámaras siguen siendo increíbles en pleno 2024 Siguen siendo completamente de gama alta Dan muy buenos resultados Tanto para fotos, tanto diurnas como nocturnas Y también para grabación de video siguen siendo bastante top Y de hecho este teléfono puede grabar hasta 8K 24fps Por lo tanto la grabación de video también es muy buena Aunque bueno son unas cámaras que claramente no son lo mejor de lo mejor Porque primero que todo son menos buenas que las del S22 Ultra Y además claramente también ya existe el Galaxy S23 Plus y el S24 Plus Que la diferencia no es tanta respecto a estos equipos Pero aún así si hay ciertas diferencias Pero aún así esta cámara es más que suficientemente buena para la mayoría de personas Incluso si se trata de usuarios medianamente exigentes En lo que es la batería tenemos 4500 mAh con 45W de velocidad de carga Y 15W de velocidad de carga y alámbrica Y extrañamente esta batería es menos buena que por ejemplo la del S21 Plus Lo cual es bastante extraño Pero aún así pues esta batería está decente No es lo mejor del mundo pero tampoco está mal Aunque si es cierto que para ser una versión Plus Esta batería se queda un poco corta Es suficiente para el día de uso si no eres muy exigente Pero aún así de este teléfono no te esperes una batería increíble Ni nada por el estilo Y en lo que es el software este teléfono ya está completamente actualizado A Android 14 y One UI 6.1 Y teniendo en cuenta que en su momento Samsung prometió 4 años de actualizaciones grandes Y 5 de partes de seguridad A este teléfono le estarían quedando actualizaciones grandes Hasta Android 16 Por lo tanto la longevidad no está mal del todo Pero bueno de una forma general Vale o no la pena este Galaxy S22 Plus en 2024 Pues sin duda alguna si es una excelente opción para 2024 Ya que es un teléfono que ha estado bajando bastante de precio De hecho se puede incluso llegar a encontrar a precios similares a los de gama media actuales Y este Galaxy S22 Plus claramente es superior a esos teléfonos de gama media Por lo tanto este teléfono es una excelente opción en 2024 Y si es cierto que respecto al Galaxy S24 Plus Pues en este teléfono si hay ciertas mejoras Pero en su mayoría no son demasiado significativas Por ejemplo la pantalla es casi igual de buena El diseño es igual de premium Y las cámaras de este S22 Plus siguen dando completamente la talla Por lo tanto si este S22 Plus Reacondicionado por menos de 300 dólares Es una completa joya calidad precio Así que bueno gente Esto fue todo por hoy No olviden de dar su like y dar sus opiniones en los comentarios Y ahora si me despido mi gente Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!